Poderoso equipo, continuamos con Glibera, poder en la anatomía. Vamos a hablar sobre el diafragma pélvico, un conjunto de músculos que constituyen o que conforman o hacen parte del piso de la pelvis. El piso pélvico, en sentido de profundo a superficial, es decir, de arriba hacia abajo, está conformado por el diafragma pélvico. El diafragma urogenital y el perineo. El diafragma pélvico está definido como el conjunto de músculos que conforman la parte superior del piso de la pelvis. Este diafragma pélvico está relacionado con una fascia en sentido superior que es profunda y una fascia en sentido inferior que es superficial. En medio de estas dos fascias se localiza, medialmente, el músculo elevador del ano y en sentido latero-posterior, el músculo coxigio o isquio-coxigio. El músculo elevador del ano, como la parte más extensa del diafragma pélvico, está conformado por tres columnas musculares. De medial a lateral, el músculo pubo-rectal, el pubo-coxigio y el ilio-coxigio. El músculo coxigio o isquio-coxigio se considera como un músculo independiente al músculo elevador del ano, pero hace parte del diafragma pélvico. Y este músculo coxigio va a ser una especie de remanente evolutivo de los seres humanos. En los animales que tienen cola, el músculo coxigio es el músculo encargado de realizar los movimientos de desplazamiento de la cola, como sucede, por ejemplo, en caballos, en ganado vacuno y en ganado caprino. Los músculos del diafragma pélvico en conjunto, es decir, el del lado derecho como el del lado izquierdo, describen una especie de copa o embudo. Eso significa que la parte más superior de ese diafragma pélvico se sitúa en sentido lateral, mientras que la parte más inferior se sitúa en sentido medial encontrándose un infradesnivel respecto a los puntos laterales de origen. Para poder comprender esto mejor, vamos a identificar las siguientes estructuras. Aquí vamos a mirar la cara posterior del pubis, donde vamos a tener puntos de origen para los músculos del diafragma pélvico. Aquí se localiza a este nivel el músculo obturador interno, que está tapizado internamente por esta fascia, que se denomina la fascia obturatriz. En su parte inferior, la fascia obturatriz presenta este engrosamiento fibroso, que se conoce con el nombre del arco tendinoso del músculo elevador del ano. Este arco tendinoso se inserta posteriormente en esta prominencia ósea, denominada la espina asiática o espina isquiática. En la pared posterior de la pelvis ósea, identificamos el hueso sacro y por debajo del hueso sacro, el coxis. El coxis va a ser un punto de inserción en su cara anterior para músculos del diafragma pélvico. Y del coxis, en sentido anterior, se desprende esta formación fibrosa, denominada el ligamento anocoxigio. De esta forma, los músculos del diafragma pélvico van a tomar su origen. En la cara posterior del cuerpo del pubis, en el arco tendinoso del músculo elevador del ano, en la espina asiática o espina isquiática, y van a presentar sus inserciones en el coxis, en el ligamento anocoxigio. Estas dos imágenes corresponden a cortes coronales de la pelvis. En sentido anterior, podemos identificar la vejiga, la uretra, y acá inferiormente, esto hace parte de la vulva, es decir, los genitales externos de la mujer. Este otro corte coronal pasa a nivel posterior, es decir, identificamos el recto y en la parte inferior el canal anal. El propósito es mostrar la disposición del diafragma pélvico. Aquí lo podemos identificar. Estos son los músculos del diafragma pélvico de un lado. Los del lado contrario, como decíamos, describen una forma de copa o de embudo, donde la parte lateral usualmente es más delgada y se encuentra a un supranivel. Mientras que el músculo se va proyectando en sentido medial e inferior. A medida que se hace más inferior y medial, las fibras musculares o la masa del músculo va siendo un poco más voluminosa. Lo podemos identificar acá en sentido posterior, de la misma forma. La parte lateral en supradesnivel, la parte inferomedial en infradesnivel. También se puede identificar cómo los músculos del diafragma pélvico están cubiertos en sentido superior por este reborde blanco que sería la fascia superior o la fascia profunda. Y en sentido inferior pasa exactamente lo mismo. Si lo miramos acá en la región posterior, los músculos del diafragma pélvico tapizados superiormente por una fascia, inferiormente también por una fascia. Esto nos va a permitir separar la parte superior del piso pélvico de su parte inferior. El músculo elevador del ano representa la parte más extensa de los músculos del diafragma pélvico. Se divide en tres columnas. Primero, el músculo puborectal. Este músculo toma su origen en la cara posterior del cuerpo del pubis. Desde aquí, sus fibras se proyectan en sentido posterior. Estas fibras van a formar una especie de arco por detrás de la región anorrectal. A este punto, incluso sus fibras se pueden fusionar o entremezclar con las del esfínter externo del ano. También se van a ubicar unas fibras en sentido anterior que son cruzadas tanto ipsi como contralaterales, ayudando a delimitar este foramen, denominado el anillo anorrectal. El músculo pubococcygeo. Este músculo está un poco más lateralmente al puborectal. Sus fibras se van a originar también en la cara posterior del cuerpo del pubis y en la parte anterior de la fascia obturatriz. Desde aquí, las fibras se proyectan en sentido posterior y se van a fusionar en la línea media a nivel del ligamento anococcygeo. También algunas fibras se van a proyectar a insertarse en los bordes inferolaterales del coxis. El músculo iliococcygeo es el más ancho de los tres fascículos del elevador del ano. Este músculo se origina en el arco tendinoso del elevador del ano y en la parte anterior de la espina asiática o isquiática. Desde aquí, sus fibras se proyectan en sentido medial hacia el ligamento anococcygeo y hacia la cara anterolateral del hueso coxis. El músculo coxcygeo o isquiococcygeo hace parte del diafragma pélvico, pero no pertenece al elevador del ano. Este músculo toma su punto de origen en la espina asiática o isquiática y desde aquí, sus fibras se proyectan medialmente hacia la región anterolateral del coxis y de la parte inferior del hueso sacro. En esta imagen podemos observar la cara superior del diafragma pélvico. De medial a lateral, el músculo puborectal, el pubococcygeo, el iliococcygeo, juntos formando el elevador del ano y desde la espina asiática o isquiática, el músculo coxcygeo o isquiococcygeo. Identificamos por delante del coxis el ligamento anococcygeo, que permite que se reúnan, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, los dos músculos pubococcygeos, los dos iliococcygeos. El concepto de hiato anorectal y hiato urogenital son estos orificios que se localizan entre los bordes mediales de los dos diafragmas pélvicos. El hiato urogenital en sentido anterior se localiza por detrás de la sínfisis del pubis. Lateralmente está delimitado por los bordes mediales de los dos músculos puborectales y en sentido posterior está delimitado por las fibras anteriores del músculo puborectal. Este hiato urogenital permite el paso de la uretria y la vagina en la mujer. Posterior a él, el hiato anorectal por donde se va a proyectar hacia abajo el canal anal. Observamos las estructuras urogenitales y rectal en la mujer en sentido asteroposterior. La uretra, la vagina ocupando el hiato urogenital y en sentido posterior el recto que se proyecta inferiormente para continuarse como canal anal. En el hombre, en el hiato urogenital, que es más pequeño el de la mujer, por eso la mujer es más propensa a los prolapsos, se identifica aquí en el hombre como hay un anillo para el paso de la uretra y en sentido posterior el hiato o el orificio anorectal. Vistos desde abajo, la uretra y la vagina en la región o en el hiato urogenital y a nivel del hiato anorectal podemos ver el recto que se continúa como canal anal. En nosotros los hombres la uretra, por encima de la uretra rodeándola también la próstata y en sentido posterior la región anorectal. La inervación de los músculos del diafragma pélvico, con excepción del músculo coxigio, está a cargo del nervio pudendo. El nervio pudendo es un ramo mixto, es decir, motor y sensitivo originado del plexo sacro, a partir de los ramos ventrales de S2, S3 y S4. Al músculo coxigio lo inerva un nervio independiente que usualmente se origina en el ramo ventral de S4, de S5 con aporte del nervio coxigio. La irrigación del diafragma pélvico está a cargo de la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna es la rama terminal de la arteria ilíaca interna y el drenaje venoso del diafragma pélvico lo hace la vena pudenda interna que drena hacia la vena ilíaca interna. Equipo, agradezco tu atención, que sean felices. Nos vemos en la siguiente entrega para continuar con la anatomía del piso pélvico. Gracias. 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 Gracias.